Muy buenos días a todos. Quiero agradecer con mucho cariño a todas las personas que han tenido buenos gestos con mis grabaciones y las que han estado siguiendo de forma regular en YouTube. Sus felicitaciones, sus sugerencias siempre son bienvenidas. Pues para esta ocasión he preparado simplemente el click de la computadora. Ahora no crean que me he expuesto a estudiar algo porque la verdad es muy difícil. Voy a poner una canción en un ratito, pero hacemos lo posible porque salga bien improvisada. Bien, en esta ocasión vamos a acompañar al piano de Paul Wells con un super clásico que lleva el nombre de I say a little pray for you. Vamos con ellos. Esta canción que hiciera famosa a Letta Franklin en el año de 1967. Con ustedes, I say a little pray for you. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!